Música Bueno, bueno, bueno chicos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a El Salseo Aquí estamos con Daniel y con Claudia Ahora os habíamos quedado teniendo, porque iban a tener una maravillosa y estupe fantástica cita Y vamos a ver qué tal va la cosa, vamos a ver qué tal Van a brindar y teníamos que subir esto a excelente para tener algo mejor de besar, soplar beso A ver, vamos a pedir para todos algo carillo, langostino temidor Quiero que aumente eso, maldita sea, aumenta, va aumentando Entretener, chiste, tienen que ser cosas que salgan aquí, besar, soplar beso A ver si me salen más cositas, porque vaya tela Cuando me traigan la comida pues saldrá más, supongo Ahí está, me traen la comida Tengo 50 segundos, adiós Entretener, brindar Venga por favor, que me tiene que dar tiempo, soplar Venga que nosotros podemos coquetear, dar un bocadito, jugar Robar, robar un bocadito Venga 30 segundos, que me tiene que dar tiempo, vamos Oh, mira, le da un trocito de su cosita Dos minutos y veinte, vale, ya estamos en excelente La cosa va bien ton popa, eh chicos Bueno, están cenando tranquilamente, vamos a soplarle un besito Están tomando una comida bastante cara Aquí en los sims, el langostino temidor Me acuerdo que era una cosa maravillosa Y estuve fantástica Lo nunca ha visto, vamos Le vamos a dar un bocadito para que esto vaya mejorando Y después de que coman Bueno, aquí están los sims jugando aquí a las cartas A los naipes o como se diga eso Me encanta, esta escena era maravillosa Maravillosa Y aquí los sims pueden tener una cita muy muy buena Incluso podemos irnos hasta Hasta sin pagar Podemos hacer un simpa Cosas, cosas maravillosas Voy a linsojear, me voy a dar prisa En hacer cosas bastante guays Así que venga Termina de comer Ya nos han retirado la comida A ver si termina de comer esta Termina de cenar, hija Aquí Que ya tenemos 40 segundos otra vez Y me tiene que dar tiempo Tinsonjear Vamos, por Dios 30 segundos Seducir Vamos a hablar de cositas Coquetear, insinuarse No me va a dar tiempo Y se me va a acabar la cita Estoy viendo venir Besar levemente Besar con ternura Vamos, 20 segundos Romántico 10 segundos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo 12 segundos 10 segundos Abrazo romántico Besar con ternura Sube Ahora va subiendo rápido Pero se va a acabar la cita Bueno, de todas maneras Hemos tenido una buena cita Una excelente Gracias, ha sido divertido Repitámoslo pronto Una cita contigo Vale la pena Nos dice Pero creo que puedo seguir Con ella aquí Coquetear Coger de las manos Creo que sí A no ser que se largue Porque se puede alargar Oye guapa No te cruces de brazos Que estoy aquí Esperando Voy a hacerme una foto Por el brazo Coger de las manos Oye Claudia No te me vayas La pena es que aquí No hay para hacer Ñiquiñiqui No hay un probador Por ejemplo Donde podían hacer Ñiquiñiqui Pero igual podemos ir A otra parte No sé yo Si podemos A ver Tecla C Para hacer una foto Ah vale Porque le he pedido Que me haga una foto No quiero No quiero que Que se buguean aquí Bailar lento Para que lo veáis Es súper divertido A ver Podemos Pedir otra cita Pedir No Puedo pedir otra cita A ver Pedir Una cita Y podemos ir a un sitio Para hacer Ñiquiñiqui O a otra parte Del barrio A ver Bueno Ahora lo que van a hacer Es bailar lento Creo Y tenemos Varios opciones Bailar cerca Y los Sims Se acercan Como se entera María Antonia Gil De esto Le mata Le mata ¿Veis? Se acercan un poquito Bajar las manos Le va a tocar el culete Si se deja Besuquear Ahora viene el beso Hoy está Claudia Vestida de asistenta Que va por la vida Ay por Dios Por Dios Estos dos Telita Telita Cabeza en el hombro Muy bien Oh Que bonito Chicos Me encantaban las animaciones De los Sims 2 No me digáis Que esto no era precioso Muy bien Os ha encantado Bailar juntos Un poco calenturiento El baile Pero bueno Estupendo A ver Lo que quiero ahora Es pedirme Una cita Pedirle una cita El tamaño de tu grupo Ha cambiado Y se han encargado Tu factura Pide al recepcionista Que vuelva a buscarme Esa si quieres continuar Vale Vale ya Se nos ha apagado La La esta Esuquear Coquetear Acariciar Lo que quiero es Irme a otro sitio ¿Puedo hacerlo? A ver Espérate Si doy a Verqueta Hermosa ¡Una bruja! Oh my god Viviana Puigjolers La bruja Que ponía aquí Atrozmente Malvada Que susto me ha dado La bruja Pedir un taxi A ver si me puedo ir con ella Me ha asustado La bruja esta Madre mía A ver Puedo pedir un taxi Pero quiero que se venga ella conmigo Dios ¿Qué ha pasado? Está lloviendo Y ha caído un Un rayo Ah mira La gitana Casamentera A otro solar Creo que ella se viene conmigo Bueno a ver Vente para acá Vamos a besarte Mientras Besuquear Algo asqueroso Chupar cara Horrible Horrible Romántico Coquetear Vamos a Insinuarse Quiero que haga Niki Niki Sinceramente Os lo digo La bruja esta No me gusta ni un pelo Nos va a lanzar Un hechizo Pero bueno A ver Quiero Ahora mismo ¿A quién está lanzando hechizos? Ah mira El gatito Ha invocado A un familiar suyo Un gatito A ver Romántico Besar Achuchar Se ponen Se ponen como locos Cuando hacen eso Centro urbano ¿Dónde puede haber Un probador para hacer Niki Niki? Pues en una tienda de ropa Voy a ir ahí Directamente Nada más que para hacer Bueno piscina y balneario Aquí hay Yacuzzi Pero en un Yacuzzi Es como algo más Me puede haber Toda la familia O alguien En especial Recibir Otro tratamiento Primero De nuestros Balnearios Y piscinas Creo que hay Ahí el Yacuzzi Me voy a arriesgar Y si no Pues vamos a otro sitio ¿Vale? Venga Vamos para allá Bueno Se van a besuquear Primero Venga Que perdéis El taxi Madre mía Bueno chicos Nos vemos ahí rápido Porque Daniel Ya está mal de necesidades Así que voy a intentar Bueno está Está súper feliz Don Juan Platino Oh my goodness Bueno nos vemos ahí chicos Ya estamos llegando Chicos Ojalá que haya un Yacuzzi Si sí que lo hay Ahí está Bueno pues si queréis Ver esta zona Antes de ir al Yacuzzi Tenemos un montón Hay hasta probadores Maravilloso He acertado de lleno Ay mira Podemos comprar aquí Colonia y todo Voy a comprar Bueno Eso lo vamos a hacer después Lo de las colonias Hay un chisme de esto Donde los sims pueden girar Y hacer cosas maravillosas ¿Qué es esto? Ah vale Un espejo Para hacer cosillas Piscina Yacuzzi Y aquí arriba Hay más Yacuzzi Como veis Nos vamos a ir A aquel de allí Yo creo Que es el que está Un poco más cerca Me parece Así que Métete dentro Del Yacuzzi Directamente E invita A esta mujer A ver si me sale Lo de Pedirle que se una A ver Me está bajando La barrita esta Más 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 Pedirle que se una Ahí vamos Ahí vamos Abrazar A ver si me sale La opción Rápido No sé yo Si me va a salir No estoy yo Tan seguro Besar Con ternura Venga No me seáis Pero que Pero what the fuck ¿Qué os ha pasado? Métete dentro Se han bugueado Y se han salido ¿Sabes? Pedirle que se una Pero ¿Por qué se sale La pava esta? A ver Vamos a ver Claudia bonita Me estás poniendo De los nervios Ah Porque está ahí Juan Tenorio Madre mía Está un poco Cabreada con él Como veis Porque le salen Los fuegos Y los rayos De ahí Se sale Esta tía es tonta De remate Pues mira Lo que te digo A ver si me sale La opción De ñiqui ñiqui Macho Es que Creo que tengo que calentar Un poco más el ambiente Oh creo que me voy a ir No estoy de muy buen humor Es que no te importan Mis necesidades Mira me cago en tu estampa Bonita Bueno ha estado bien Ha pasado un buen rato Quizás podríamos volver A salir en otra ocasión Mirad esto como moda Bueno pues nada Pues Nos acaban de dar Al plantón Así Por toda la face Vale Voy a comprar aquí Se pueden comprar Móviles y mp3 Ya que estoy aquí Y voy a comprar Tres colonias Me voy a arruinar Por comprar De todo Pero bueno Al final He luchado Con todos los medios Para intentar Ceñiqui ñiqui Con ella Pero bueno Voy a comprar Un teléfono móvil También podemos comprar Una gameboy Y un reproductor de mp3 Pero bueno Voy a comprar Un teléfono móvil Y nada más Porque me voy a ir Para casa Chicos Bueno que estos Se lo están pasando Muy bien los sims Pero yo estoy cansado Así que Les voy a mandar Que vaya Ah mira Bueno es que Aquí hay de cosas Para todo Esto es parecido A los sims 4 Que damos Podemos pedir un cafecito Y todo eso Y nos atienden Esto es parecido A los sims 4 Que damos Muy parecido De hecho Es Es super 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 Chulo A ver Voy a pedir un taxi Ahora que tengo Teléfono móvil Y puedo hacerlo Mediante el teléfono Ahí veis Y me voy a ir A casa Porque me ha dado El plantón La Claudia Así que nada Chicos Nos vemos en casa De nuevo Ok ya estamos Llegando A casa Bueno este señor Viene muy mal Pero muy muy mal A ver Dúchate y todo eso Y a dormir Después de una jornada Completa de cuernos Lo mejor de todo Es que María Antonia Ni se ha enterado Y sigue Felizmente casada Y ya está Y aquí No se ha enterado nadie A ver Voy a servir cena Unos espaguetis Hija de mi vida Para que tus hijas Coman un poquito Y ahí si volvemos A invitar Esta vez A casa A la Claudia Y hacemos Cositas de mayones O podemos presentar A María Antonia A Claudia Y decir Mira Esta diamante Eh Puerta No voy a ser tan malo O si No sabemos Bueno estas están durmiendo Pero vamos Se van a despertar Dentro de nada En realidad Las voy a dejar dormir Tranquilamente Que es domingo Que duerman Y ya está A ver Que hay ahí Para 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 que Para que se te quema Otro incendio Otro incendio Uff Casi Ángela tiene la oportunidad De entrar en la universidad El cumple de este Es una hora Y tal No los vamos a llevar A la universidad Chicos Vale No lo vamos a hacer Porque ya lo hicimos En la anterior serie De los Sims 2 Y luego se hace Muy tedioso Hasta que acaba La universidad Y todo Es un poco rollo Sinceramente Pero bueno A ver A ver quién llama ¿Quién llamará? Contestar Claudia Quietos Todos ¿Dónde va? Me va a dejar algo Por la Por la cita ¿Veis? Como María Antonia Coja esa flor Se va a enterar Y puede ser peligroso Que se entere Pero bueno Ponte a comer Vamos a despertar A las chicas Si no están despiertas Ya Así que Que coman Se despierten A comer Ya directamente Y vamos a dejar A Daniel Que descanse Que duerma Y María Antonia Ya ha comido Le voy a decir Que limpie Y se va a dormir Dormir en pijama Y las chicas Ahora tienen que hacer Vida nocturna Porque han estado Durmiendo Durante todo el tiempo Así que Pues eso Usar Y Lily Creo que ya podemos Hacer lo de la escapada Lo voy a intentar hacer Llamar A partir de las 10 de la noche A uno me dijo En los comentarios Me estoy acordando ahora Por eso estoy así Un poco pensando Dar una fiesta Grupos Llamar A Sim No pero Era como Me voy a esperar A las 10 de la noche Y me voy a hacer Una escapada Con las dos chicas Vale Voy a intentar Que se escapen las dos A ver si funciona A ver Tú Vas a usar Esto De aquí arriba Algo se ha roto Y creo que ha sido abajo Se ha roto esto O está atascado O algo así Desatascar luego Desatáscalo Porque no necesitas Ducharte Hija ¿Ya? Desatáscalo A ver si puedo Llamar ya eso A ver Llamar Universidad Transporte Pedir taxi Reparto Llamar Llamar A ver Ángela ¿Qué hace? Ángela está jugando Mira no Dúchate Tranquilamente Y ya está Y podréis hacer Los deberes De tu hermana Pero no lo vas a hacer No quiero Llegar los Deberes De tu hermana Vale Está duchando Y tal Son las 9 y 10 Estoy muy pendiente De esto Porque me debería De salir por aquí Aunque es que ya Ni me acuerdo Sinceramente No sé si había que Llamar a un sim También o qué Bueno No logras Pues llama A un servicio De reparación Ahora Llamar Servicio De reparaciones A ver si así funciona Ja eso Te va a salir Lomar Lili Por Dios Ah pues ya Pues si Lo desataca Lol Nada No llames Al servicio De reparaciones Aquí me Me tendría que salir La opción Pero Dar una fiesta Llamar Si que me dijo Alguno Que era a partir De las 10 De la noche Lili ha ganado Un punto de limpieza Y aquí está La televisión Me he asustado Vale ya Ya son las 10 De la noche A ver Llamar Escapada Si Voy a intentar Escaparse Y Lili también Se va a escapar Apagar Las puede Pillar La policía Pero bueno A ver Se va a escapar Con su novio Lili con su novio Si Y Ángela Con el suyo A ver Venga Que tiene que funcionar Perfecto Pasa a recogerte A la una de la madrugada Estupendo Vamos a cosechar esto Y tú también Vas a llamar A escapada Con tu novio Regar luego Vale pues Ángela O sea Lili perdón Ya se va a poder ir A la una de la madrugada Vale Voy a procurar Que esté bien De necesidades Quiere hacer los deberes Lili Pues mira Ponte a hacer los deberes Hasta que llegue La una de la madrugada Si los quieres hacer Yo te voy a hacer caso Vale Y Ángela se va a escapar Con León sin blanca Que es su novio Así que Ángela Prepárate Para tu escapada Tu escapada De amor Perfecto Pasa a recogerte A la una de la madrugada Ok Llena el bol Ya que estás ahí Y tienes hambre Jodía Pues cómete esto Venga Come Bueno Hace una noche De perros Para que salgan fuera Porque está lloviendo mucho Pero bueno Ya veréis Cuando nieve Y todo el rollo Súper bonito Me encanta Cuando nieva A ver Ángela O sea Lili Madre mía Las equivoco Siempre tengo Un lío increíble A ver María Antonia Sigue durmiendo Y Uuuuh Dani se puede levantar Levántate hermoso Y tómate un poco De espaguetis Que ha hecho tu mujer A la cual Estás poniendo Los cuernos Básicamente Voy a procurar Que Que no se enteren Los papás Ni Daniel Ni Ni María Antonia De que las hijas Se van Porque Como se Como se enteren Puede ser Puede ser Malo Porque entonces No se van a ir Básicamente Oh my goodness Que cosas digo A veces Y también Podríamos ir A una tienda De mascotas Pronto Lo haremos En próximos episodios No podemos hacerlo Todo a la vez Porque nos volveríamos Loco Para poner un collar A nuestro querido Vamos a morder los muebles Vamos a mostrar Afecto Acariciar Oh Y nuestro Otis Que bonito Y vamos a ordenar No Le vamos a enseñar Algo Venga Enseñar orden Dar la papita Dar la papita No Dar la patita No aúyes No aúyes Que se nos va a alarmar Aquí todo el mundo Limpiar Puede limpiar Ya que estás La que está cayendo Fuera Está lloviendo Un montón Una mofeta Mirad chicos Si Una mascota O un sim Se acerca a la mofeta Le puede escupir El hedor este Asqueroso El líquido este De las mofetas Que huele a pura mierda Lo puede hacer Stinky mofeta Se llama Mira que graciosa Me va a destrozar Las plantas La madre que la parió Ah pues no Ya estaba yo Maldiciendo A la pobre Mofeta Bueno pues Como se acerca A un sim Le echa la peste Y bueno Ah mira Si María Antonia Tiene el miedo De que Otis sea rociado Por una mofeta Porque puede darse El caso Pero bueno A ver María Antonia Hija Despiértate Usar Uy pero que marcha Estas oyendo Así música latina Una cumbia Cumbia A ver Está a punto de ser La una de madrugada ¿Dónde está Lily? Ah Haciendo los deberes Seguro Lily baja 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 que te vas A tener que ir ¿Dónde va Claudia? What the fuck? Saludar a Claudia ¿Dónde va? ¿Me está robando? ¿Me está robando? Ah no Que susto me ha dado Digo Que coño La reunión de ayer Fue genial Para recordar lo bien Que lo pasamos Te he traído Calientacacho De marca genérica O sea Que me ha traído Una barbacoa Que bien Mira Pues vale 300 simoleones Pues la voy a poner Por aquí Para hacer barbacoas Ahí Oye Que maja Claudia Que sobra el dinero ¿Cómo va el tema? A ver Daniel Por favor Cachis Reprender No No Mirar Vienen A recogerlas En limusina ¿Sabes? Y se van a escapar Se van a escabullir Mira la Claudia Que parece que está robando Que lleva atado Lleva como una bolsa Pero what the fuck Bueno pues nada Adiós Claudia Las chicas se van en silencio Como si nada hubiera pasado ¿Lo veis? Cada una con su respectivo novio Y esperemos que no les pille la policía Porque las puede entrar de vuelta La policía Daniel No pilles a tus hijas ¿Veis que sale ahora El iconito en plan Escapada? Oh My goodness Mi hija se ha ido de escapada Qué crisis A ver Vamos a ver eso Que nos ha dejado ahí Claudia Por la cita Y apaga esto Por Dios No sé si voy a poder invitarla Lo voy a intentar A ver Sé que es un poco tarde Pero bueno A ver ¿Cuánto talento culinario? María Antonia ha ganado No sé qué Voy a más opciones Llamar Sim Oye pero no No has visto eso A ver No sé si se va a querer venir Gracias por despertarme Adiós Perdona Acabas de llegar a mi casa Vale O sea A mí no me toquen las narices What the fuck Por Dios Adorable Daniel El amor surgió entre nosotros Como prueba esta flor Y cuando pienso en ti Tesoro Te añade un gran dolor Pero qué cojones La voy a vender Porque es una prueba Del delito Y no quiero que se entere María Antonia Por el momento Que lo apagues Coño A ver Cosechás simoleones Y luego le pones a regar Y vas a desayunar Unos cereales Y las chicas siguen por ahí De fiestuki Y nadie se ha enterado Con sus novios Haciendo Ñiquiñiquis Adolescentes Y bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Por aquí el episodio Vale A ver si no tardan En venir las chicas Y me despido Cuando lleguen Si es que llegan Y elogiar Por no morder Los muebles Y enseñar orden Dar la patita Venga va ¿Qué es esto? Aprender fisiología What the fuck Pero que cosa más rara Por el amor de Dios Bueno ahí estaba Juan Tenori No se que hacía Por estas horas Por aquí en casa Pero bueno Vale las chicas Ya han llegado Y nadie se ha enterado De la fuga Muy bien Me parece correcto Tienen hambre Madre mía Tienen mucha hambre Pues nada Pues vamos a hacer Las de comer Vamos a servir desayuno Unas tortitas A ver si no me quema En la casa esta vez Usar Y darse un baño Y nada chicos Vamos a dejar Este episodio por aquí Vale chicos Espero que os haya gustado Y dejadme vuestro comentario Vuestro like Si os ha gustado Por supuesto Y suscribíos Si no estáis Porque me hace Muy muy feliz Chao